Señor aumenta mi fe 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 Hola José Luis Nani querido tantos años en aquel programa La vida tiene esas cosas ¿Te acordás? Bueno y ahora cumpliendo mil programas Con José Luis Nani presenta Todo un éxito Un fenómeno Una persona que quiero mucho A vos y a tu familia Te deseo lo mejor Te habla Teto Medina Y espero que nos veamos pronto Así que felicitaciones Por los mil programas De José Luis Nani presenta Aquí desde Argentina Teto Medina Te mando un abrazo enorme A vos y a toda tu familia Señor aumenta mi fe Están mis ojos cansados De tanto verlo sin ver Por la oscuridad del mundo Voy como un ciego que ve Devuélveme a aquellas niñas De aquellos ojos de ayer Por eso Señor te pido Aumenta siempre mi fe Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe